25 cosas que no sabías hace 5 minutos El camino más largo del mundo que se puede recorrer a pie va desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Magadán en Rusia. Son 22,387 kilómetros y se necesitan 4,492 horas o 1,153 días caminando sin parar para recorrerlo. Estas son imágenes de campos de golf que han sido alcanzados por un rayo. Solemos pensar que debido a su robusto aspecto, las armaduras en las épocas medievales eran rígidas y difíciles de manipular. Aquí podemos ver un ejemplo de que estábamos equivocados. Bajo una luz ultravioleta, los ornitorrincos son de este color verde. El pelaje del ornitorrinco absorbe los rayos UV de longitudes de onda de 200 a 400 nanómetros y luego emite luz visible de 500 a 600 nanómetros. Y la gente decía que los colores de Perry el ornitorrinco no eran realistas. Así es como se ven las cataratas del Niágara parcialmente congeladas. No hay lavadoras en la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿qué hacen con la ropa sucia los astronautas? La queman. Primero que nada, se les pide que usen las prendas por el mayor tiempo posible, de unos 3 a 5 días. Cuando el olor ya es insoportable, las empaquetan junto con otros desechos, los cuales no terminan en el espacio, sino que son evacuados hacia la Tierra en cada rotación de astronautas. Se desintegran luego cuando ingresan en la atmósfera. Seguro ya te habrás dado cuenta de la reciente separación del grupo francés Daft Punk. Aquí hay una foto de ellos tocando sin sus famosos cascos. Esta fue tomada en 1993. Esta exposición es llamada El Ballet del Viento. La puedes encontrar en el Museo del Mañana en Río de Janeiro, Brasil. Esta pared LED te permite cambiar las secciones dañadas sin necesidad de reemplazar todo el panel. Un estudio realizado en el 2011 sobre controles remotos perdidos descubrió que el 49% de las veces este se encontró en el sofá, el 8% en el baño, otro 8% en un cajón, un 4% en el refrigerador o congelador y un 2% fuera de la casa. En Estambul, Turquía, se está probando una turbina que genera energía con el aire que mueven los vehículos al circular por una carretera. Utiliza el mismo principio que una turbina eólica, generando hasta un kilovatio hora al día, suficiente para encender alumbrado público y señalizaciones para los conductores. Según cuenta la leyenda, si un niño de la civilización maya no lloraba al nacer, su futuro era ser un guerrero. Esta es la Mushroom House. Es una casa ornamentada y fantasiosa construida por el arquitecto Terry Brown en Cincinnati, Ohio. Es una de las residencias más conocidas de este lugar debido a su particular diseño. ¿Eres de los que pensaban que los antiguos Nokia eran indestructibles? Tal vez cambies de opinión con este video. Así es como le rinden homenaje a los pilotos de vuelos comerciales cuando se jubilan. Bajo el lema Paving for Pizza, pavimentando por las pizzas, la compañía estadounidense Dominos ha puesto en marcha una campaña para acabar con los baches que arruinan las pizzas en su traslado. Hasta ahora Dominos ha trabajado junto a cuatro alcaldías estadounidenses, pero en su sitio web invita a los clientes a nominar también a sus ciudades ingresando el código postal. Ellos son Maytree, un grupo de artistas que se destacan por imitar sonidos de diferentes aparatos electrónicos y videojuegos. Aquí los puedes ver imitando los sonidos de Windows totalmente a capela. Así es como se verían los hijos de algunas parejas ficticias de la televisión. Este experimento fue creado usando inteligencia artificial a partir de los rasgos físicos de cada uno de ellos. Aquí puedes ver los hijos de Jack and Rose de Titanic, Rose Geller and Rachel Green de Friends y Tony Stark and Pepper Potts. Si alguna vez te preguntaste qué resultaría del cruce entre un conejo y una liebre, déjame decirte que esto es imposible, ya que a pesar de sus similitudes, el código genético de los conejos tiene 22 cromosomas y el de las liebres 24, así que nunca podrían tener crías. Esta marca de manzanas holandesa usa a Blancanieves como imagen. Creo que no vieron la película cuando eran pequeños. Algunos ejemplares de caballos grises de la raza Percherón nacen negros y con los años se vuelven blancos. Esto es debido a una causa genética que involucra la sobreexposición de dos genes. Este es el mismo semental durante 12 años. ¿Sabías que si escribes Google Mirror en el buscador de Google y das clic a la primera opción, toda la interfaz de Google estará invertida? Él es Roman Butten, un artista que transforma viejas monedas en esculturas mecánicas impresionantes. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario, o bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.